muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 7 de las noticias semanales hoy chicos vamos a ver cómo enseñar a los npcs a no atravesar y chocarse con las cosas también vamos a hablar un poco sobre la actualización que están haciendo el sistema de redes también vamos a ver el equipo de efectos especiales trabajando en liria y en las naves y bueno alguna cosilla más bueno y sin enrollarnos más vamos a ello una de las misiones de los creadores de npcs es darle cierta habilidad para evitar la colisión pues bien eso es lo que están trabajando el equipo de animación y de programación de la inteligencia artificial esencialmente los npcs siguen un patrón o un camino establecido con el sistema de habitación estos personajes podrán ser un poco más reactivos a lo que se encuentren en el ambiente para poder esquivar correctamente pues a otros personajes a otros npcs y obstáculos este sistema básicamente lo que hace es calcular la ruta más cómoda para evitar la colisión matemáticamente se puede calcular la posición de los npcs mediante la velocidad y así saber cuándo y dónde van a chocar de manera que con este cálculo y si tienen tiempo para evitarse entre sí pues podrán esquivarse de no tener mucho tiempo tendrían que hacer una esquiva muy brusca el sistema de locomoción recibe cierta información al estilo de hey tienes que hacer estos ajustes y entonces bueno pues este sistema evalúa cuál es la mejor ruta a seguir qué animación es la correcta y entonces realiza los cambios en vivo y de manera bueno pues que quede lo mejor posible bueno y ahora vamos a pasar a ver algunas de las mejoras de las redes planeadas para la alfa 3.5 actualmente el equipo está trabajando en una mejora del object container streaming para ser más exactos en una especie de tirón que se hace notar en dos momentos claves en el quantum travel que son el salto y la llegada tratan de reducirlos al mínimo o eliminarlos por completo por otra parte están trabajando en las desconexiones por de sincronización haciendo cambios en el código para que bueno este sea más robusto y se comporte según las necesidades bueno que tienen ahora además también para 3.5 están revisando esas pantallas de carga infinitas que algunos de los jugadores están sufriendo y eso es todo por ahí pasamos ahora bueno pues a ver qué noticieros anteriores si os acordáis vimos los cryo geysers de liria y también los efectos especiales pues en las naves que estaban dañadas no en los motores bueno pues vamos a ver qué han mejorado en esos aspectos en estos días bueno en cuanto a liria han estado poniendo sus esfuerzos en la atmósfera y los efectos de los geysers estos están hechos con vapor y agua y debido a las bajas temperaturas de la luna acaban convirtiéndose en nieve lo cual me ha parecido algo increíble teniendo en cuenta que se trata de un juego no lo olvidemos al parecer estos efectos no son fáciles de hacer ya que en primer lugar han de quedar bien en varios ambientes y ecosistemas en algunos de estos hay mucho más viento y hay que añadir velocidad y turbulencias están intentando conseguir unos efectos locos a los cuales no estemos acostumbrados aún en cuanto a los daños de los motores han avanzado bastante haciendo que estos efectos sean más adecuados bueno para el estándar de calidad de star citizen con su nueva herramienta pueden manipular en tiempo real el efecto de los motores y son fácilmente reconocibles podéis ver que unas pocas chispas en el motor avisan de que bueno está tocado y está sufriendo algunas malfunciones pero si veis que está echando fuego humo y chispas por todas esas partes es posible que explote si recibe más impactos o si se abusa de él así que ya sabéis chicos si vuestro motor alcanza estos efectos especiales yo que vosotros no me la jugaba y eso ha sido todo chicos espero que os haya gustado bueno espero que hoy no le dé a nadie un ataque de esos raros a la hora de despedirse en definitiva que ya sabéis si os ha gustado lo de siempre un like un comentario suscríbete si no estás suscrito tanto a este como al canal secundario y sin más nos vamos despidiendo se despide el ciudadano marcial y el ciudadano anubis nos vemos en el universo hasta pronto sí joder rellena el colchón entero de billetes sí todos los billetes que han estado dando toda esa gente rellenar también lo que son las almohadas llenitas de billetes todo y que esté bien blandita joder no quiero que me duela el cuello chao madre sangre de friki has echado hielo a la sangre de friki la la sangre de friki va caliente como sus cuentas bancarias solo tiene un trabajo jajaja pagadme acte modelo decían será divertido decían matadme joder que susto la vi escúchame yasmín ya mismo salen los personajes femeninos en serio claro joder toma mi referente